Ahora está activado y voy a hacer esto. ¿Cómo hacer un Google Doc? Primero cargan la aplicación, después abren el Google Doc, le dan al más. Cuando tienen el más, crean un nuevo documento. En ese nuevo documento ponen el nombre, el apellido, el liceo, lucero, lucro, no, liceo, pa, anda bien, eh, liceo, ahí va, y el grupo. Y después que tienen eso armado, apretan los tres puntitos acá arriba, van a donde dice compartir y exportar, activan el vínculo y tienen que volver a ir otra vez porque eso saca, pero el vínculo quedó activado, como se puede ver. Le dan a compartir el primer menú, ahí le dan al link verde y le dan cambiar. ¿Por qué? Porque si no yo solo lo puedo leer, como le pasó a Florencia, y quiero poder corregir. Y vos querés que yo te corrija porque si no te vas a examen. Volvés a darle cambiar, le das copiar el vínculo y ese vínculo me lo mandás a el Classroom. Es decir, ese vínculo me lo mandás en la tarea, como comentario, pegar, enviar, y ahí te queda que me mandaste el comentario. Yo aprieto acá y automáticamente voy al documento que tengo compartido contigo. Eso es lo único que hay que hacer. Y todo lo que vos pongas en este documento, por ejemplo, una foto de tu cuaderno, tomada desde la cámara, queda en ese documento para siempre. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Bien, ahora lo que tienen que hacer es, antes de que termine el año, tienen que hacer el análisis de esquema de ideas de los videos que están acá, elegir de cada video, cada video es un trabajo distinto, o sea que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once videos, y a cada video tienen que hacer lo que dicen las instrucciones. Un esquema de las ideas del video, elegir un ejemplo y explicarlo, y después, por último, una pregunta. Eso es la tarea. El ensayo del parcial es lo mismo, pero solo hacen preguntas. ¿Entendieron? ¿Todos? Bien. Este video va para...